Hablamos el año pasado sobre distintas patentes que se destacaron en el ámbito de la investigación de nuestra universidad y vamos a tomar contacto con Delia Papano. Ella es investigadora de nuestra universidad, está a través de una videollamada junto a nosotros para hablar sobre una segunda patente que ha adquirido una investigación que ella justamente dirige. Y es por eso que la vamos a saludar. Delia, un placer. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Hola. Muy bien, muy contenta. Un abrazo a todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Recordamos con alegría lo que fue la conversación el año pasado en la que usted nos contaba sobre esta patente que había surgido, que se había aprobado, que se había destacado. En este caso, ¿de qué se trata? ¿Es una segunda patente? ¿Es sobre la misma investigación? Es una segunda patente y es otro proyecto de investigación. Dentro del mismo marco que es el lograr fertilizantes foliares, acomplejando o complejando, quelatando sales. En el año pasado fue en el caso de hierro y en esta patente es el caso de una sal de zinc, varias sales de zinc, en donde se obtuvo un fertilizante que puede utilizarse para fertilización edáfica, es decir, por suelo, o como fertilizante foliar. Fueron dos proyectos distintos en el marco de dos proyectos financiados por la Universidad Nacional de San Juan. Uno fue un proyecto que se llamaba Proyectos Patentes en el marco de una convocatoria que se hizo una única vez y después el segundo fue por un PDTS, es decir, un proyecto de desarrollo tecnológico y social financiado por la Universidad Nacional de San Juan. El haberlo logrado, ¿qué querés que te diga? Es una caricia al alma, porque yo ya estoy jubilada y desvinculada de la Universidad Nacional de San Juan, pero en la Universidad Nacional de San Juan, en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, específicamente en el Instituto de Ciencias Básicas, pasé 44 años de mi vida activa. Y uno cuando hace lo que le gusta, trabaja en lo que le gusta, le da placer, el coronar con dos patentes un currículum vite que hoy ya ni lo podría presentar en ningún lugar, es decir, ya actualizar mi currículum en Sigeva es absolutamente intrascendente, pero el haber logrado dos productos de bajo costo, de muy bajo costo, pero que se determinó fundamentalmente en la segunda patente, que es el fertilizante de zinc, que es un complejo de sacadoza con una sal de zinc, se probaron varias sales, se puede hacer con acetato de zinc, con sulfato de zinc, con cloruro de zinc, y fundamentalmente lograr complejar en medios alcalinos, pero con ausencia de sodio. Es decir, logramos mecanismos sintéticos con exceso de potasio que facilita la maduración de los frutos, y es la frutilla del postre, ¿viste? Es decir, bueno, toda una vida dedicada a la docencia y a la investigación en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan, hoy me despide con dos patentes. Bueno, además es que es una gran alegría, se nota por los detalles que nos cuenta, cuán importante es para la universidad poder tener estas patentes, ¿no? Ponerlo en valor es inmenso y, como decíamos recién, se nota en esa alegría, y también lo que seguramente implica trabajarlo en equipo, ¿no? Tuve, vos sabés que cuando presenté el primer proyecto que nos dio la patente del fertilizante foliar de hierro, ese sí es específicamente un fertilizante foliar, porque es inapropiado pensar en un fertilizante de hierro cuando la capa terrestre es una chacarita, lo que ocurre es que las plantas entran en clorosis férrica porque el estado de oxidación del hierro en el suelo no es el adecuado para que la planta lo absorba. Nadie creía que podíamos lograrlo. Un año se presentó ese proyecto, a los dos años, cuando se concluyó, presenté el proyecto de SIN, y era como que, qué cosa rara, vos te crees que lo vas a lograr. Es decir, había una subestimación entre los propios colegas que pudiéramos lograr eso. Y yo agradezco fundamentalmente a tres personas, en el caso del fertilizante foliar de hierro, a una recién recibida profesora de química, Gabriela Santiago y a la doctora Mabel Vega, pero fundamentalmente a Gabriela, porque Gabriela le puso una fuerza a la mesada. Uno se siente, estudia, planifica, analiza las distintas rutas sintéticas para lograr el objetivo, pero eso se tiene que llevar y probar en mesada. Y Gabriela, en ese aspecto, fue, como decimos, una laburante de muy buena madera en el laboratorio. Y en el caso de la patente de SIN, tuvo un único acompañamiento. Es decir, solamente el magíster Sebastián Carrera, que hoy es codirector en el Departamento de Física y Química, apostó y me dijo, te acompaño, porque creo que lo vamos a lograr. Y fue un estudio muy profundo, porque no es sencillo. Es decir, los hidratos de carbono, como son estructuras moleculares con una gran cantidad de oxidrilos, son muy utilizados para hacer quelatos o complejos, fundamentalmente con cationes, con sales, con los cationes de sales. Pero en el caso de la sacarosa, tiene una estructura cristalina que hubo que estudiarla mucho para darnos cuenta y lograr entender y apreciar en qué momento, a qué temperatura, a qué dilución se podía trabajar para lograr complejar y además cuáles eran los oxidrilos en esa estructura tan linda, porque es una estructura para los químicos, es un gusto hablar de estructura, es un disacárido con una estructura interna que podríamos decir que es una T o una L más que una T, aunque lo llamamos como T1-3-4. Respecto a eso, fue un estudio muy lindo, muy intenso, y llevarlo a la práctica, lograr ese sólido que se extraía y es un cristal muy... Es decir, un excelente cristal y después, no solamente probarlo en bribero, sino ir al campo y probarlo en condiciones de campo, dárselo a un tractorista para que prepare en la pulverizadora la dilución correspondiente, aplicarlo en las condiciones de campo, no por un experto, sino en laboratorio o en ciencia, sino por un tractorista que trabaja en el campo y además después poder determinar el altísimo nivel de absorción que tenía el fertilizante, le da a la universidad, que es la dueña de la patente, yo y Sebastián somos los autores, pero la dueña de la patente es la Universidad Nacional de San Juan y es la que espero que a través de la unidad de vinculación tecnológica logremos transferirlo al medio porque es de muy bajo costo y cuando un productor va a la agroquímica a buscar un fertilizante foliar sabe lo que cuesta, son todos importados, además usan ciertos complicantes que no se conoce su biodegradabilidad y nosotros lo que estamos usando es una sal de zinc con azúcar común, lo hicimos con sacarosa PEA, pero logramos los rendimientos adecuados y esperables con azúcar común, esa que vos usás para endulzar el café. Delia, muchas gracias por estos minutos y nosotros también la alentamos a ir por la tercera, por la tercera patente. No, ya me jubilé, ya me jubilé, ya la relación que me une a la Universidad Nacional de San Juan más allá de estar unidos por estas dos patentes es el gran amor que le tengo a esta institución que me ha permitido 44 años de poder trabajar en algo que me dio siempre placer y que me gustó y se lo debo a la Universidad Nacional de San Juan y fundamentalmente a esa facultad que aunque parezca mentira estamos en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y a veces lo ven al Instituto de Ciencias Básicas como un instituto minusválido en el complejo tecnológico de la universidad, pero es un instituto que tiene una gran capacidad humana, unos excelentes recursos humanos y tiene la particularidad de que no sea mi lana frente al no tengo la última tecnología, sabe cómo investigar, sabe cómo buscar solucionar los problemas de la comunidad y es lo que intentamos hacer con estas dos patentes. Dele, un placer, muchas gracias. Hasta un próximo encuentro. gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Gracias.